¡Hola, pofimáticos! ¿Qué tal? Pues hoy vamos a aprender a desbloquear un libro de Excel que esté protegido con contraseña. Sí, sí, como lo oyes, vamos a hackear el sistema. No, ahora en serio, vamos a ver un método muy útil para poder anular esa contraseña en caso de que se nos olvide. Si os fijáis, yo tengo aquí un libro que se llama Protegido. Si le doy doble clic, parece un libro normal, pero si yo me pongo en cualquier celda y la modifico, me da un error. ¿Por qué? Me dice que la celda que está intentando cambiar está en una hoja protegida. Eso quiere decir que todo lo que esté en esta hoja está protegido. Si yo me voy a revisar, aquí veo que la opción de proteger está activada. ¿Veis que pone desproteger? Eso quiere decir que la hoja está protegida. Si yo le pulso, si yo escribo cualquier contraseña, pues como es lógico, no me la va a aceptar. ¿Vale? Pues vamos a ver un truquito para poder anular esa contraseña y poder desproteger toda la hoja. El primer paso es cambiarle la extensión a este archivo. Es decir, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner aquí la extensión zip. Aquí me da un aviso y le decimos que sí, que queremos cambiarla. ¿Vale? Ahí estaría. El siguiente paso es descomprimir esto en una carpeta. Le damos botón derecho, extraer en protegido. Y esto lo que hará será crearnos una carpeta aquí en el escritorio con el contenido de ese archivo. Si le damos doble clic, entraremos en la carpeta y veremos aquí el contenido de la misma. ¿Vale? Pues nos tenemos que ir a la carpeta XL y después a la carpeta Worksheets, que son hojas. ¿Vale? Y aquí tengo las hojas de mi libro. En este caso, como este libro solamente tenía una hoja, pues solamente me aparece un archivo. Pues ahora lo que vamos a hacer es abrir este archivo con un editor de texto. Botón derecho, abrir con bloc de notas. ¿Vale? El mismo bloc de notas nos va a servir. Aquí tengo yo todo el archivo. ¿Vale? Perfecto. El siguiente paso es darle a edición, buscar o control B y vamos a escribir la palabra protect. Le damos a buscar siguiente. Pues lo que tenemos que hacer es mirar un poquito más abajo esta parte del código. ¿Vale? Fijaros que me viene aquí hoja 1, objetos 1, escenarios 1. Pues simplemente vamos a cambiar ese 1 por un 0. Cambio, lo cambio y lo cambio. ¿Vale? Y ya estaría. Ahora simplemente le doy a cerrar, le doy a guardar y ya he terminado. Y ahora lo último que me queda es el paso contrario, es decir, comprimirlo todo en un zip. ¿Vale? Pues yo selecciono todos estos archivos y le voy a dar a botón derecho, añadir al archivo. Perfecto. Y aquí vamos a elegir la extensión .zip. Y yo le voy a llamar, por ejemplo, en vez de protegido, le voy a llamar desprotegido. Aceptamos y ya tengo aquí el archivo creado. Pues ahora, último paso, y así que sigue es el último, voy a cambiar la extensión y en vez de llamarle desprotegido.zip, le voy a llamar desprotegido.xlsx. Le digo que sí, que quiero cambiar el nombre, ahí estaría. Si queréis podemos dejarlo aquí en el escritorio, lo movemos aquí y listo. Pues ya hemos terminado, ahora si abrimos el archivo de Excel y nos posicionamos en cualquiera de las celdas, ya sí que me va a permitir cambiar porque la hoja ya no está protegida. Si nos vamos aquí a revisar, veis que ya pone proteger hoja, es decir, hemos anulado la contraseña. Y esto que tenemos aquí ya lo podemos borrar porque tenemos el libro desprotegido. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte futuros vídeos y te espero en el siguiente. Venga, hasta luego.